Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nueva emisión de Dominio 3D, con un programa hoy con muchas, muchas novedades, un programa inspirador, porque les vamos a mostrar cosas que habitualmente no se encuentran por ahí, no son las más conocidas de la impresión 3D. Vamos a ver accesorios, cosas que pueden ayudarnos en la impresión 3D, más allá de la máquina, el filamento, hay algunas cositas más. Además, una cosa súper interesante, hornear las piezas con sal, con sal fina, mejor vean la nota, no les anticipo nada. Así que hoy, muchas notas con México, también con España, Dominio 3D comienza, de esta manera. Estamos en comunicación con Guillermo Asencio, él está en Mérida, España, otro entusiasta de la impresión 3D, tiene una empresa que se llama 3D Prints, y nos va a mostrar accesorios para la impresora. O sea, ya tenemos la impresora, tenemos el filamento, bueno, ¿qué otras cosas podemos adquirir y que nos sirvan, o sea, que nos ayuden en el tema de impresión 3D? ¿Cómo estás Guillermo? Bienvenido. Buenas Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, contanos, a ver, ¿en qué más podemos gastar? Pues la verdad es que ahora mismo el mundo de la impresión 3D nos está trayendo un montón de accesorios, además de lo que son las impresoras, que cada día, pues, vienen con más mejoras. Hay empresas que ya llevan bastante tiempo haciendo gadgets de impresión 3D, como por ejemplo, ESUM, que ya nos trajo en su momento la E-Box, que, bueno, pues es una cajita, una Smart Box, donde tú vas a poder meter los filamentos y te los va a secar, va a cuidar de ellos, y además, pues, por ejemplo, vas a tener una idea más exacta de los gramos de filamento que te quedan en la bobina. Ajá, o sea, este sirve para secar el filamento y además tiene una balanza, además. Sí, además de quitarle la humedad, de secarlo y precalentarlo, por ejemplo, si tienes algunos materiales técnicos que necesitan una temperatura un poquito más alta, pues ya te los va preparando para la impresión. ¿Y en cuánto tiempo lo seca el filamento? Depende mucho también de la zona en la que residas. Si el ambiente en el que estás es húmedo, pues tardará más, pero en cuestión de un par de horas, tres horas, ya vas a notar el cambio. ¿Tres horas? Ya vas a notarlo. Sí, en tres horitas. Es cierto que necesita bastante tiempo, pero bueno, al final es una resistencia pequeña, es un ventilador también, o sea, el consumo es bajo y no vas a notarlo, aunque sean bastantes horas. ¿Y cómo noto que el filamento está húmedo? Digo, ¿cuáles son los síntomas? Acá lo hemos hablado muchas veces, pero está bueno recordarlo, que me pueden indicar que haría falta que seque el filamento. Pues normalmente cuando el filamento tiene humedad, vas a notar un pequeño chisporroteo en el hotend, vas a notar que a la hora de la impresión hace un burbujeo y no tiene una impresión tan fluida, nota falta de material y es debido a que con esa humedad, pues el aire ya entra dentro del hotend y no permite que la impresión tenga ese flujo constante que debería tener. Bien, bueno, ¿qué otra cosa tenemos? ¿Qué otro gadget? Pues como comentaba, teníamos también las bombitas para sellar el filamento de nuevo, porque bueno, como ya sabemos, los filamentos una vez que están abiertos, la humedad les ataca y con estas bombitas pues vamos a poderle sacar el aire y volverlos a guardar en bolsas al vacío. Ya vamos a tener otra vez el filamento como cuando lo hemos comprado. Claro. ¿Tenés para mostrarnos ahí cómo sería el procedimiento? El procedimiento en sí, no tengo yo aquí ahora mismo la bolsita, pero os lo podría mostrar en el resultado final. Ajá, ok. ¿Tenés ahí para mostrarnos? Mira, yo aquí tengo por ejemplo una bolsa, ¿vale? Como ves tiene su válvula. Y aquí sería donde conectas la bombita y le sacarías el aire y ya vuelve otra vez a quedar al vacío. Tiene el sellado arriba, tiene el doble sello y la verdad es que con esto vas a poder mantener durante más tiempo el filamento. Esa válvula que tiene el filamento, ¿es algo que viene con los filamentos ahí o es algo que se compra aparte o es parte de la bomba de vacío? Esta válvula viene con la bolsa que viene con la bomba de vacío, es decir, la bomba viene con tres bolsitas, ¿vale? Y estas tres bolsitas ya vienen con su válvula incorporada y con el sello, para que puedas hacerle el vacío con la bomba. Ah, perfecto. O sea que todo eso viene del kit de la bomba de vacío en este caso. Exactamente. Vendría la bomba con tres bolsitas. Y entonces, bueno, pues de esa manera vas a poder entre... Yo lo llamo el kit cuida tu filamento porque con uno previenes y con el otro intervienes en el caso de que ya haya cogido la humedad y esté defectuoso. Claro. Bien. Bueno, ¿y alguno más? ¿Tenés algo más para mostrarnos? Estos serían los gadgets más últimos porque, por ejemplo, este sería más grandote, sería también otro secador de filamentos, pero este viene para doble bobina. Este sería o para doble bobina o para bobinas ya de tres kilos que son más grandes. Ya sería otro modelo. ¿Y este cómo característica? Porque te viene con el hidrómetro y te dice la humedad que tiene, por ejemplo, dentro de la cabina. Ajá. Bien. Perfecto. Esa sería la característica. Claro. Bueno, Guillermo, gracias por este contacto con Dominio 3D. Me parece súper interesante todas estas cosas que son, en este caso, para proteger el material. Básicamente es eso, ¿no? O sea, yo tengo material abierto hace, por ejemplo, tres, cuatro años que milagrosamente imprime. Todavía está bien, ¿verdad? Sí, todavía está bien. Lo que a veces lo noto es que en algunos colores de pronto puede estar quebradizo y esa podría ser una señal de humedad, entiendo. Que al doblarlo se corta directamente. Sí, también puede ser una señal de que ha cogido humedad. Claro, cuando lo tienes durante mucho tiempo abierto es posible que eso le ocurra. Bien. Una última pregunta. El kilo de PLA, ¿cuánto está ahí en España? Pues, el kilo de PLA aquí está, por ejemplo, el que nosotros vendemos está a 15 euros lo más barato, el kilo. Y luego ya, bueno, dependiendo de las resinas, de si son más premium y demás, los tienes ya hasta 28 euros el kilo de PLA. O sea, desde 15 hasta prácticamente 30 euros. El abanico es amplio, el kilo. Claro. Y la fabricación de este filamento, ¿es en España o es en que ustedes lo importan? La fabricación ahora está siendo ya 100% en España. Desde tanto la materia prima, el PLA, las bobinas, las cajas, las pegatinas, todo está siendo 100% fabricado en España. La materia prima del PLA, que es este derivado del maíz o de la caña de azúcar, ¿se produce también en España? Exactamente. La materia prima la pedimos también a una fábrica de aquí de España, ahora mismo. Bien. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por este contacto con Dominio 3D. Muchas gracias a ti por contar conmigo y esperemos que esto siga para adelante todo. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS, ProSoft, 011-3220-7134, www.pro-mediosoft.com.ar Bueno, seguimos aquí en Dominio 3D, estamos en comunicación con ya conocidos de este programa, Gabriel y Jesús, que están en Mina de Agua, en San Simón de Guerrero, a cuatro horas de la Ciudad de México, que son dos innovadores, entusiastas de la impresión 3D, pero que siempre me sorprenden con las cosas que van haciendo, poco vistas, poco conocidas, y que creo que pueden ser interesantes, inspiradoras para todos los que ven este programa. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Que buenas tardes de acá. Bueno, ¿en qué están trabajando? Estamos trabajando ahorita, es como tipo tarjeta, es como una tipo tarjeta de presentación que funciona con la realidad virtual. Entonces, bueno, pues un día a día, hoy vemos que todo funciona como de manera virtual, ¿no? Entonces, para ver como que más semejante de lo que se asemeja a ese tipo de películas, como de tipo así como de Tony Stark, ya ves que tiene como luces y pantallitas, que se ven muchas cosas, ¿no? Creo que lo que queremos hacer, creo que se transmite algo así, como que representar de manera virtual, algo representativo que se mueva, como con sonido, cosas así. A ver, ¿y la impresión 3D dónde entra en todo esto? Explícame lo mejor, porque si uno estas cosas no las ve, por ahí son difíciles de entender. Bueno, a ver, ahora entro yo. Pues la impresión 3D la estamos metiendo. Bueno, aquí tengo la tarjeta, para dar un ejemplo muy práctico. Esta sería la tarjeta. Esta sería tu tarjeta. Esta es tu tarjeta personal, digamos, vos se la das a alguien, hola, ¿qué tal? Gabriel, mucho gusto. Así es, así es, la tarjeta personal que nosotros hicimos. En este caso, pues para darle un poquito más de realce a la tarjeta, pues capturamos el espectro de audio de la voz de Make 3D, y bueno, esas ondas que se ven de sonido ahí, pertenecen a ese espectro de audio. Entonces, pues, ese espectro de audio, como todos sabemos, todos tenemos una voz que es única, ¿no? Entonces, al momento de hablar, el espectro de audio es como una firma, que no se repite nadie más. Entonces, de esta manera, la tarjeta, pues, queda de una forma única que no se puede repetir. Y ya después, esto de la impresión 3D lo estamos mezclando con lo que es realidad aumentada, para que al momento, pues, de con un celular nosotros reconocer esa tarjeta, como nos habló el compañero Chuy, pues, nos muestra información aquí en la tarjeta. Tipo así como las películas de Tony Stark, donde se ven las pantallas holográficas y de ese estilo. Bien, y ya tienen desarrollado la parte de lo que sería realidad aumentada, ¿no? Así es. ¿Esa parte ya la tienen desarrollado eso? Sí, esa parte ya está desarrollada. Bien. Y con respecto a la voz, digo, ¿es algo puramente gráfico o uno podría, de alguna forma, con esa tarjeta reproducir algo? No sé si es clara la pregunta. ¿Se puede escuchar la tarjeta? Sí. Sí, sí, está clara. Como mencionaba, como la voz es un, digamos que es una firma única en cada persona, pues, funciona algo como los códigos QR, los códigos de barra. Yo creo que todos ubicábamos esos códigos. Entonces, si vemos el espectro de audio que queda la voz, pues, se asemeja a un código de barra, ¿no? Entonces, nosotros, con realidad aumentada, al momento de reconocerla, pues, podemos meter que se reproduzca el audio que pertenecía a ese espectro que sacamos. Entonces, al momento de escanear la tarjeta, podría decir el nombre de, en este caso, de Make 3D, o cualquier otro nombre. Pero junto con el audio, pues, se pueden incluir más elementos, como videos o imágenes. Bien. O sea, que es la combinación de impresión 3D con realidad aumentada. Así es. Digamos, a ver, no sé si es muy práctico, pero es muy interesante como proyecto, como algo conceptual. Digo, yo igual pondría el teléfono en la tarjeta. Digo, para hacerse lo más fácil el libro. Sí, se puede poner. Sí, de hecho, sí. De hecho, podemos poner algún número de teléfono, algún correo. Cualquier elemento se puede ingresar. Claro. ¿Y esto se les ocurrió a ustedes o existe? ¿O lo vieron en algún lado? Pues, esto surgió de, más o menos, inspirado de las películas, ¿no? Que luego vemos. Pero, pues, yo creo que en alguna parte del mundo, pues, ya de existirá. Apenas estaba viendo unas pulsuritas de la plataforma de Spotify, en donde también capturan el espectro de sonido de la pulsera, y escaneando esa pulsera, pues, manda la canción que pertenece a ese audio. Entonces, pues, ya está, digamos, que como que una manera de usar esto. Pero, bueno, eso se nos ocurrió a nosotros por esas películas que tanto nos gustan de... Bien. ¿Y cómo es el proceso, a ver, Jesús, contame, de, a ver, convertir... Yo me grabo mi voz, eso genera ese código, digamos, ese patrón. ¿Cómo hago eso después para convertirlo en un archivo y poder imprimirlo? O sea, ¿cuál es el proceso o qué programas usan o cómo lo hacen fácil para convertir eso en una impresión, en un STL, digamos, en un archivo imprimible? Bueno, Gabo, este, ahí ayudanos un poquito. Va, que va. Pues, ese, bueno, voy a ayudar a Chuy en esta parte. Pues, el proceso para capturar el audio es con alguna aplicación básica del celular con la que grabamos audios. Algunas aplicaciones, pues, nos dan esa, como que esa firma del espectro de audio. Entonces, nosotros grabamos el audio, la aplicación nos genera esa como que pequeña imagen del audio que grabamos, donde contiene este código que se ve. Y, pues, ya capturamos ese código. Después lo procesamos con un programa especial para pasarlo a vectores. Los que se mueven en el mundo de la impresión 3D, pues, yo creo que ya han de conocer los vectores. Después de los vectores los pasamos al 3D, extruimos y así ya es como obtenemos un modelo 3D de lo que sería la firma del espectro de audio. Y, pues, ya después ahí, eso lo hacemos en Blender. Blender es el software que usamos para realizar esto. Y, pues, ya después de procesarlo todo en Blender y obtener el modelo 3D, pues, ya lo mandamos a Cura para laminarlo y para imprimirlo. Y la parte de realidad aumentada, ¿eso cómo se hace? ¿Con qué software? Sí. La parte de realidad aumentada, pues, uno de los más fuertes que están ahorita en el mercado es Unity. No sé si algunos de los que escuchan esto lo ubican, pero utilizamos Unity. Y tenemos dos alternativas ahí. Está una plataforma que es Bufforia, que es de las más comerciales para hacer esos trabajos de realidad aumentada. Es la que nosotros utilizamos. Entonces, ya, una vez impresa la tarjeta, pues, capturamos una imagen de esta tarjeta. La convertimos en el marcador, la pasamos a Unity. Y con Bufforia, pues, hacemos todo lo de realidad aumentada. Bien. Bueno, yo lo felicito porque me parece interesante, distinto. Y una manera también de seguir mostrando las posibilidades de la impresión 3D. En este caso, fíjense, combinando distintas tecnologías, porque estamos mezclando cosas. Y esto es lo que inspira a la impresión 3D, ¿no? A inventar, a crear. Sin duda, algo como esto es sumamente original y lo que tiene la impresión 3D. Lo que tiene la tecnología en general es esto, que nos permite volar. Y, de pronto, combinar distintas tecnologías para obtener algo nuevo. Así que, bueno, Gabriel, Jesús, muchísimas gracias por este contacto con Dominio 3D. Y sigan inventando cosas. Siempre tienen un espacio acá para mostrar lo que hagan. Cutter Craft. Impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cutter Craft. Grilon 3. Filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Expertos en el rubro plástico desde 1951. Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Estarrollando. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grilonizate. Bueno, ahora estamos en comunicación con Francisco Gabriel Camacho Ortiz. Él está en León, Guanajuato, México. Hizo un programa muy mexicano el de hoy. Pero vieron la cantidad de cosas interesantes que se hacen en México. ¿Cómo está, Francisco? Hola, buenas tardes, Claudio. Pues bueno, estoy muy bien. Espero que tú también te encuentres muy bien. Estamos bien. ¿Cómo podemos con esto del aislamiento, la pandemia? Pero bueno, un momento para investigar, para probar, para imprimir. Así que nada de esto se detiene. Contanos, ¿hace cuánto estás en el tema de impresión 3D? Disculpa. ¿Hace cuánto estás en impresión 3D? Ya llevamos aproximadamente tres años y medio en el negocio de la impresión 3D. Ajá. ¿Y qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? Bueno, nosotros comenzamos haciendo impresión 3D como figuras. Empezamos en la escuela haciendo engranes, eslabones, etcétera, etcétera. Y después de ahí, conforme fueron creciendo los pedidos, pues fuimos haciendo más cosas para la comunidad Maker 3D. Terminamos haciendo, bueno, la última creación que tenemos son unas pequeñas tarjetas electrónicas, que son precisamente para ayudar a los makers a integrar iluminación a sus diseños, ya sea lámparas o figuras. Y bueno, esta tarjeta tiene la novedad de conectarse a Wi-Fi y poder controlarla, ya sea por medio de una aplicación, o por medio de comandos de voz, utilizando Google Assistant, o bien por medio de una página web. Ajá. ¿Estas placas las diseñaron ustedes? Sí, es diseño completamente mexicano y latinoamericano en este caso. Ya que bien. Bueno, felicitaciones. Entonces, la idea de estas placas básicamente están orientadas a lo que tiene que ver con, o sea, ser la parte electrónica de una impresión en 3D, que puede ser, por ejemplo, una lámpara, no sé, que cambie de color podría ser, por ejemplo. Sí, de hecho está pensado con un tipo de LED para que se pueda controlar a los colores que puede generar, y los colores que puede generar son 16 millones de colores, entonces pues, hay abasto para todos los colores. Claro. Y contad, ¿qué otras funciones tiene? O sea, yo integro, suponete que yo imprimo una luna, esta que es una lámpara, bueno, le puedo poner esta tarjeta, ¿y qué voy a poder hacer? Bueno, le puedo poner esta tarjeta y no solo puedes controlar los LEDs internos, supongamos que quieres controlar solo los LEDs internos, bueno, lo vas a poder hacer. Pero si tú necesitas, supongamos que adquieres una de estas tarjetas para la iluminación de algún espacio, ya sea un cuarto o una oficina, etcétera, etcétera, pues bueno, con esta tarjeta también vas a poder controlar tiras de LEDs. Tira como, bueno, esta, vaya rueda que está siendo controlada por nuestra tarjeta BISMOOT 3D. Ajá. Y pues bueno, no solo puedes controlar los LEDs internos que tiene por la parte trasera, sino también puedes controlar LEDs. Ajá. Bien. ¿Y la función de la placa está toda orientada a iluminación? A iluminación, sí, así es. Está completamente orientada a iluminación, permíteme, te voy a mostrar una pequeña lámpara. En esta también ya tenemos integrada, que es una luna, ya tenemos integrada la misma tarjeta que tenemos aquí. Y bueno, una de sus ventajas también es el tamaño tan pequeño que esta tiene. ¿Y esto cómo surgió? O sea, ¿cómo se les ocurrió? ¿O era algo que ustedes ya tenían y lo aplicaron a impresión 3D? ¿O fue una necesidad puntual para ciertos desarrollos usar este tipo de placas? Bueno, nosotros comenzamos haciendo estas lunitas y empezamos a venderlas, pero antes tenían un foco, como un socket y un foco que se enchufaban. Tenemos que hacer ahí cierto cableado y todo eso. Y pues pensamos, ¿qué podemos hacer para que eso sea más fácil? Y sea más, necesitemos menos tiempo y pueda llegar a ser un tanto más tecnológico. Y pues bueno, de ahí surgió esta idea de las tarjetas que tenemos ahora. Y pues se nos hizo más fácil integrar esta tarjeta que todo un sistema de cableado, ahí atornillado, enchufado y todo eso. Entonces, pues bueno, de ahí surge esta idea. ¿Y esto cuánto tiempo les tomó desarrollarlo? ¿Ustedes son ingenieros electrónicos? ¿Cómo llegan a poder generar esta placa? Bueno, nosotros, bueno, yo soy ingeniero electrónico y las personas que están aquí en mi equipo también son ingenieros mecatrónicos. Y para desarrollarla nos tardamos aproximadamente un mes en integrar todo el diseño, en hacer una investigación de qué es lo que podemos integrar. También haciendo una investigación de qué es lo más barato que podemos hacerlo pensando en un producto final para que pues también a las personas que adquieran estas tarjetas no sea algo, sí, muy tecnológico, pero pues también muy caro, que fuese accesible. Claro, y que no encarezca mucho los productos, ¿no? Sí, no, porque sí allá teníamos una versión anterior, pero costaba cerca de 8 dólares y esta que tenemos ahora cuesta 5 dólares, 4.90 y tanto, 5 dólares. ¿Ese es precio de costo o es un precio de, ustedes la venden además al público o la usan solo para sus cosas? No, esta es ya la venta a público. Ajá. Ese ya, ahí ya tendríamos en este caso nuestra ganancia con 5 dólares, vendiéndola a 5 dólares. Bien, y ustedes además modelan, digo, tienen productos propios, ¿en qué tipo de, o sea, básicamente están orientados a productos de iluminación o hacen otras cosas también? Sí, estamos haciendo otras cosas. Mira, por ejemplo, te presento esta otra tarjeta. Ajá. Esta es para el control de un kit robótico que estamos desarrollando. Ya tenemos por ahí algunas fotografías de ese kit robótico en nuestra página, pero te comento un poquito más a grosso modo, que es, bueno, este kit robótico está pensado para estudiantes para que puedan aprender tanto electrónica y se empiecen a empapar de este mundo de la Maker 3D. Bueno, ¿y ese robot qué es lo que va a permitir hacer? Bueno, tiene una serie de sensores que te va a permitir, primero que nada, aprender programación. Segundo, aprender parte electrónica porque, como te comento, tiene sensores de línea que detectan líneas en el suelo y tiene sensores infrarrojos que detectan obstáculos. Y además de ello, pues bueno, tiene otros dos sensores que detectan, que pueden detectar sonido o bien, uno de ellos puede detectar sonido y otro de ellos puede detectar gas, que en este caso sería gas LP o CO2 para, pues bueno, para trabajar con él, para hacer ahí experimentos. Claro. ¿Y a ustedes qué les surgió primero? ¿La electrónica y la robótica y después le agregaron impresión 3D? Digo, ¿la impresión 3D fue un complemento o fue al revés? De hecho, primero fue la impresión 3D y después ya todo esto de la electrónica que fue que conforme íbamos escalando tuvimos que ir implementando como para complementar la impresión 3D. Bien. Bien. Che, ¿y algún otro proyecto a futuro? ¿Qué están pensando hacia adelante? Sí, estamos pensando en hacer la misma Bislu 3D pero ahora recargable y estamos pensando en hacer, ya tenemos otra electrónica para hacer lámparas con bocinas y con, pues sí, la integración de una lámpara con una bocina. Claro, para escuchar música, cosas así. Ajá. Como si fuera un tipo Alexa. Y ese es otro desarrollo que también queremos vender así como tipo tarjeta para que los makers puedan integrarlo a, supongamos que yo hago una lámpara luna, pero tú dices, oye, yo quiero hacer un dragón, pues yo hago mi dragón y ya le pongo la tarjeta y lo hago un parlante. Bien. La verdad que es muy, muy interesante. Es genial que, bueno, todo lo que tiene que ver con la innovación, ¿no? Y lo que permite la impresión 3D, en este caso combinado también con la electrónica, ¿no? Sí, la verdad es que la impresión 3D nos dio muchas ideas para, pues para comenzar y también necesidades que después fuimos viendo en muchas páginas de impresión 3D que pues dijimos, bueno, nosotros lo podemos solucionar o podemos agregar alguna idea extra, etcétera, etcétera. Pero sí, la verdad, muy interesante todo esto de la 3D. Bien. Bueno, yo te agradezco mucho, Francisco, esta comunicación con Dominio 3D. Te hago una pregunta antes. ¿Alguna vez metiste una pieza empresa en PLA con sal en el horno? Ah, caray, no. ¿No? Bueno, bueno. Yo te recomiendo que veas esta nota que viene a continuación. Horneado de PLA con sal. Perfecto. Nunca lo había visto. Gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. ¿Querés alojar tu página web? Potenciar tu negocio? Crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud. Tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com y enterate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica. Bueno, y seguimos en Dominio 3D. ¿Vieron cuántas notas que hacemos con México? Porque la verdad que en todos los países encontramos cosas, pero en México en particular hay muchísimos entusiastas de la impresión 3D haciendo cosas distintas. Y eso la verdad que está buenísimo para compartir con toda la región, con todos los que nos ven en Latinoamérica. Y estamos en contacto con Alberto Sánchez. Él está en Ciudad de México también. Así que nos va a contar hoy sobre lo que hace en 3D. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, todo muy bien acá. Escúchame, ¿hace cuánto estás en el tema de impresión 3D? Híjole, empecé con el tema de impresión 3D hace como ocho años. Un montón. Muchísimo. Sí, cuando recién llegaba a Latinoamérica el tema, un amigo compró un kit de motores y la tarjeta controladora y nos pusimos justo en un fin de año que tuvimos vacaciones a armar nuestra primera impresora. Ya tiene un buen tiempo. Bien. Y en todo este tiempo, digamos, obviamente habrás experimentado muchas cosas, pero algo que me llamó particularmente la atención es el tema de horneado de piezas. ¿Qué es eso? Llame porque no. Para mí es nuevo. Bueno, el horneado de piezas es una técnica que me encontré en internet hace un tiempo. No es algo que haya inventado yo. Consiste básicamente en meter al horno piezas para que se refundan. ¿Cuál es la idea? Bueno, al imprimir en 3D nosotros siempre encontramos, bueno, hablando de impresión FDM, de plástico, siempre nos vamos a encontrar con propiedades mecánicas distintas en el sentido en el que estamos imprimiendo las capas y en el sentido transversal. O sea, dicho de otra manera, nuestras piezas son más resistentes en un sentido que en otro. El sentido que es menos resistente es justamente donde están las capas, porque las capas, por muy bien que nuestra impresora coloque el plástico a una temperatura correcta, pues siempre hay poco contacto entre ellas y ocurre un efecto que le llamamos de laminación. Mientras más frío el plástico, el efecto es más visible. Entonces, ¿qué buscamos con el horneado? Buscamos que una vez que ya tenemos la forma general de nuestra pieza, la metemos al horno para que las capas se fundan entre sí y tenga la misma resistencia en todos los sentidos de nuestra pieza. Bien, cuando decimos el horno, hablamos del horno que está en la cocina, ¿no? Con el que cocinamos, hacemos un pollo, sacamos el pollo, metemos la pieza, digamos. Y de hecho sería una buena idea aprovecharlo, porque pues el gasto de gas del horno es grande. Es una técnica que apenas estamos experimentando y es complicada de hacer. Ahora, ¿cómo mantenemos la forma de la pieza? Primero te pregunto, antes que nada, ¿esto funciona con cualquier material? ¿Con qué material lo probaste? En teoría sí, lo probamos con PLA y con PETG. Ok, entonces, termino de imprimir la pieza, PLA o PETG, y la meto al horno con la idea de que la pieza se solidifique, digamos. Así es. Ajá, bueno, y... Entonces, ¿a qué, primero, a qué temperatura? Ok, bueno, antes de hablar de... La temperatura es idealmente la misma temperatura a la que imprimimos. Claro. Porque es una temperatura a la que el plástico está empezando a entrar en la fase líquida, pero todavía no es completamente líquido, es manejable. Es una especie de semilíquido. Ok. ¿Por qué no líquido completamente? Pues porque la pieza se nos deshace, ¿no? Ahora, ¿cómo mantenemos la forma de la pieza, la forma original? Es con un molde de sal o de bicarbonato. Ajá, ¿para cómo es eso? Pues yo uso sal. Hay gente que me ha recomendado bicarbonato, no lo he probado. ¿Cuál es la idea? Es muy parecido a cómo se hacen las piezas de metal en fundición. Se hace un molde de arena bien compactado con la forma que queremos conservar y se vacía el metal en ese molde. Estamos sustituyendo la arena con sal o con bicarbonato. Es una... No es... Bueno, es sal común de mesa, pero hay que molerla, hay que dejarla bastante, bastante fina. ¿Cuál es la idea? Yo coloco mi pieza, coloco sal alrededor de ella, apisono, compacto muy bien la sal para que la sal mantenga el plástico en su forma original. Si es que se llegara a derretir de más, no se nos va. Y como la sal tiene un punto de fusión muy alto, es 800 grados para la sal y pues nuestros plásticos son 250, 260 los más altos, pues estamos bastante bien dentro de lo que soporta nuestro molde de sal. Entonces, es un proceso de dos pasos. Primero, se imprime, luego se compacta la impresión en sal y ya después se mete al otro. A ver, ¿y cuánta sal? Digo, de pronto, yo tengo, supongamos, a ver, una pieza como esta. Este es un soporte para celular. Ajá. A ver, pongo sal abajo, pongo la pieza encima, tapo con sal, así sería y aprieto bien. Sí, pues no es como vaciar toda la sal de golpe y apretar. De hecho, es mucho más fácil ir vaciando pocas cantidades de sal e ir apisonando para que, para ir, también, por ejemplo, ir compactando. Exacto, por ejemplo, en tu pieza, primero hay que llenar los agujeros que tiene la pieza con sal y compactar bien la sal que va adentro. O sea, agarra un lápiz de pronto y apisonando bien la sal. Sí, ahora, no hay herramientas especiales. Lo que yo uso es un molde para pastel. Tengo, de hecho, tengo mi sal, la tengo separada de la cocina por obvias razones. La puedes volver a usar, digamos, la puedes usar muchas veces, ¿no? Sí, pues, idealmente, de por vida, esta sal la molí en un molino para café de los eléctricos y quedó pulverizada. Entonces, pues, aquí la tengo guardada. Nada más que sí, la tengo lejos de la cocina porque, pues, por mucho que nuestras piezas sean limpias y el plástico sea limpio, pues, no es para uso o para consumo humano. Claro, que alguno se confunde y se la ponga después a los fideos. Sí. Bien, la verdad que esto es la primera, yo no lo había escuchado nunca, ¿sí? ¿Y tenés algo ahí para mostrarnos, así, para acercar a la cámara? Por lo menos para ver, digo, ¿queda realmente la pieza como compacta? ¿Parece como una pieza hecha con inyección de plástico? Esa es la idea final, ¿no? Sí, de hecho, la idea es que parezca como inyección de plástico. Nosotros tampoco tenemos mucho tiempo haciendo esto. O sea, empezamos a hacer pruebas hace realmente poco, 15 días. Logramos algunos resultados. Por ejemplo, ¡ay, híjole! No sé si esta cosa vaya a enfocar. Esta es una pieza, es la original. Ajá. Bueno, se alcanzan a, bueno, le imprimí en color translúcido o color natural para poder ver las capas. Casi no se ve en la imagen. Y ojalá se note la diferencia en color entre estas dos. Esta es mucho más opaca. Esta se ve, esta de aquí se ve más translúcida. O sea, esta fue la que se horneó y este es el original. ¿Qué significa la diferencia de color? Pues que las capas están mejor unidas unas con otras. Ahora, si nos pasamos de temperatura, pasa lo contrario. Esta pieza ya es otra vez translúcida. Esta ya parece que sí fue inyectada en un molde. Pero esta ya empieza a perder dimensiones. Voy a poner una contra la otra. Y se alcanzan a ver detalles superficiales, detalles en las orillas. Sí, sí, ahí se ve bien la diferencia. Bien, entonces, repasando. La sal molida, bien molida. Ahora, aprisionamos bien para que contenga. Lo que buscamos es que no se deforme la pieza. O sea, estamos creando algo que la contenga y que la mantenga en su forma. Así es. Y después, el horno lo ponemos a la misma temperatura de impresión. No sé, 200 grados, una cosa así. Sí. Nosotros jugamos en pruebas con dos variables. Una es la temperatura. Encontramos que la temperatura adecuada es la misma temperatura a la que imprimimos. Y la otra variable es el tiempo. Si dejamos que pase mucho tiempo, la pieza se va a deformar de todas maneras. El problema es este. Si mi molde es muy grande y hay mucha sal entre el ambiente del horno y la pieza, va a tardar mucho tiempo en llegar el calor. Entonces, para moldes distintos, para hornos distintos y para piezas distintas, los tiempos son distintos. Esa es como la parte complicada de este procedimiento, porque cada quien tiene que buscar con su horno, con su molde, con su sal y con sus materiales, cuál es el tiempo adecuado. Bien, así que hay que experimentar un poco. Hay que probar, arruinar algunas piezas, conocer la temperatura del horno también. Así es. Si necesita un termómetro para horno, es definitivo. Seguro. Y pues justamente lo que buscamos o la intención de lo que estamos compartiendo en video es que la gente haga sus propias pruebas, porque creo que es mucho más fácil que un gran grupo de personas haga pruebas y comparta sus resultados y se logre como generar un procedimiento estandarizado para esto, a tener que hacer mil pruebas uno y compartirlas. Claro. Che, cuando decimos el hacer pruebas y el tema del tiempo, más o menos, ¿qué tiempo estuviste manejando para piezas como esa? Mi molde es de 22 centímetros de diámetro y 8 de profundidad. Mis piezas estaban más o menos al medio del volumen del molde y usé 5 minutos, no se requiere más, entre 5 y 10 minutos. Ya cuando pasaba de 10 minutos, ya se empezaban a deformar las piezas. Entonces, más o menos, prácticamente lo que queremos es que la temperatura de fusión llegue a la pieza y en ese momento ya se retira. Bien. Los 5 minutos es el tiempo que tarda la sal en calentarse, prácticamente. Che, y si no fuera sal, ¿con qué otras cosas probaste o sabes que se usan? Solo sé del bicarbonato de sodio, que es como un elemento común en la cocina y también se puede usar la misma arena para fundición. El problema es que esa arena es más difícil de conseguir y es más cara. La sal es muy barata y la tenemos todos en casa. Para un molde de ese tamaño usé kilo y medio de sal. Bien. Bueno, es cuestión de hacer pruebas, de seguir experimentando. Así que bueno, capaz que con esto hay que hacer menos lijado, menos procesado, no sé. Hay que, cada uno hará sus experimentos. Sí. Otra ventaja que tiene esta técnica es que las piezas son resistentes, o bueno, son selladas para el agua y para el aire. Ya no permiten el paso de agua y aire, que es la porosidad es una característica de la impresión 3D de plásticos. Seguro. Bien. Bueno, estuvimos conversando con Alberto Sánchez, él está en la Ciudad de México, que muy generosamente nos compartió sus experiencias con esto de horneado de piezas, impresas, como él dijo, en PLA o en PETG, es la prueba que estuvo haciendo al momento. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti, nos estamos viendo. Gracias, gracias por este contacto. Dominio 3D continúa ahora de esta manera. Cutter Craft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cutter Craft. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. A mí me gustó mucho el paquillado cosas que no son muy vistas por ahí, así que me parece que está bueno siempre estar acercándoles novedades. Si tienen algo interesante para mostrar, contáctense con nosotros para ser parte de este programa, que lo que busca es mostrar todo lo que sucede en impresión 3D, en Latinoamérica, en España y en el mundo. Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden, en 10 minutos empieza la emisión habitual de Dominio Digital y en 7 días van a volver a encontrar un nuevo capítulo de Dominio 3D. Chau.